Música Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 junto a ustedes Ya recibimos y les presentamos a nuestro próximo invitado El señor Uri Ibanier, gerente de marketing del Punta Shopping Ibanier, bienvenido a nuestro programa Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un gusto recibirlo Bueno, para hacer anuncios de algunas movidas que ha organizado el Punta Shopping De cara a este fin de semana, que además es un fin de semana largo Por el feriado del lunes 12 de octubre Bueno, cuéntenos, ¿qué han diseñado para incentivar a los clientes a visitar el shopping? Bueno, este es un fin de semana históricamente icónico para el balneario Normalmente presentamos muchas propuestas nuevas, inauguraciones, aperturas Lamentablemente con la pandemia algunas de estas cosas se nos fueron atrasando Van a encontrar el shopping con muchas obras Y bueno, particularmente este fin de semana estamos con un salón del vino La primera vez que lo estamos haciendo en el shopping, un salón de cuatro días Tenemos la presencia de ocho bodegas de primera línea, nacionales Algunas por suerte también regionales que están acompañando, muy premiadas Un stand con vinos internacionales, bueno, es una invitación abierta a todo el público Estará funcionando desde hoy hasta el día lunes de una a nueve de la noche Que es el horario del cierre del shopping Y bueno, simplemente controlar el aforo, cumplir todas las normas sanitarias Estoy viendo acá, bueno, un salón del vino con esas bodegas de nivel que usted está mencionando En un fin de semana largo, entre la una de la tarde y las nueve de la noche Con entrada libre, es una tentación a que de repente vaya mucha gente Y ahí se genera otro problema En tiempos normales sería fabuloso, cuanto más gente vaya mejor Pero en estos tiempos hay que administrarlo eso, ¿no? Sí, bueno, el shopping en el sentido de lo que son los protocolos de seguridad Estamos trabajando muy bien, por suerte hemos recibido buenas recomendaciones y felicitaciones A veces es estricto, la gente lo entendió que es por la seguridad de todos Hoy por hoy la única vacuna es cuidarnos entre todos Hay un control muy estricto al ingreso de cada puerta Se toman las temperaturas, tapabocas La temperatura tiene el contador de personas que ingresan y agresan Y además un pistolazo de alcohol En todas las puertas Y he visto gente que dentro del shopping de repente no usa barbijo Y personal del shopping se acerca y les hace poner el barbijo O sea que están atentos a toda la jugada Eso lo he visto varias veces Sí, es así, tenemos brigadas permanentes de limpieza Se controlan los locales, se controla el público A veces no es simpático decirle a alguien que no coma dentro del mall Pero sí, los protocolos están para cumplirlo Creemos que son muy buenos protocolos Combina lo mejor del protocolo nacional con todas las sugerencias que nos dio la Intendencia Que también son súper bienvenidas, muy razonables y muy prácticas, muy productivas Así que bueno, en ese sentido no nos asusta el tema de la fluencia Porque inicialmente hay un control en el ingreso al mall Y después lo que va a ser el salón del vino también tiene un aforo y va a estar controlado Hay un único ingreso, una única salida, se va chequeando Así que bueno, en ese sentido no... Va a ser de acuerdo a la norma y la seguridad de todos Este gran llamador del descuentazo del 20% hasta el próximo lunes También va a llamar a mucha gente a ir a aprovechar y hacer compras También se van a manejar con aforo como lo están haciendo hasta ahora No va a haber ningún tipo de excepción, no pueden hacerlo por otra parte No, 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 no hay excepciones De hecho nosotros manejamos un aforo capaz que está más reducido que otros shoppings Tomamos la medida un poco más conservadora Una persona cada 5 metros cuadrados Sí, 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 pero nosotros estamos un poquito más Preferimos cubrirnos y realmente está funcionando Entonces lo que se hace cuando tenemos este tipo de campañas Que de repente eran campañas que históricamente se hacían en dos días Las hacemos en cuatro para generar más dilatada la afluencia del público Lo mismo con este Salón del Vino Que inicialmente estaba pensado para una o dos jornadas Y decidimos hacerlo en cuatro jornadas Bien, y bueno, el shopping recordamos que estuvo cerrado literalmente Que muchos extrañábamos tener ese paseo de compras Ese lugar de entretenimiento con plazas de comidas Y tenemos todos los comercios allí Durante todos estos meses estuvo cerrado Abrió hace un par de meses Con, bueno, primero era restringido Después lo ampliaron un poquito Con el tema del aforo Con el tema de los controles de la gente O sea que también había mucha gente allí Que estaba expectante por la fuente laboral Y por suerte se pudo reactivar Sí, el mall estuvo del shopping Estuvo cerrado prácticamente tres meses Meses muy duros De mucho trabajo, de protocolo Alrededor de Punta Shopping Se generan miles de puestos de trabajo Directos de la administración del shopping De todos los locales Nosotros tenemos cerca de 160 locales Hay locales que tienen más de 80, 100 personas trabajando Realmente desde el punto de vista laboral En Maldonado el cierre del shopping se siente Y bueno, la apertura fue acorde a los protocolos nacionales Es verdad que ahora Tuvimos un periodo ventana De que nos autocontrolamos Y nos controlan Se hicieron hasta hisopados A los propios funcionarios de los locales Y bueno, de este periodo ventana Que todo funcionó muy bien en los shopping Nos permitieron la ampliación del horario Esto tiene como ventaja Que seguramente se generen más puestos de trabajo Prácticamente están volviendo casi todos los funcionarios Hoy por hoy lo que es la administración del shopping En general casi todos ya han regresado Los propios locatarios los mismos Hay rubros que están un poquito más Que no abrieron con todo el mall La parte de entretenimiento Que hubo que generar protocolos específicos La parte del cine La parte de gastronomía Y bueno, se fue abriendo Y por hoy tenemos prácticamente todo abierto Algunas cosas con restricción de días Y el caso del cine Que hay que tener mucha separación entre funciones Para sanitizar las salas Pero bueno, la gente está viniendo Y la verdad que uno Cuando leía los protocolos Cuando trabajamos con los médicos Con nuestros asesores Con los prevencionistas Nos asustaba cómo iba a reaccionar la gente Y la verdad que la educación civil que hay en Uruguay Es ejemplar realmente Un elemento fundamental y clave Es la viabilidad De los distintos emprendimientos comerciales A la hora de introducirles estos protocolos De los aforos De las limitaciones De los horarios acotados En fin, de todo esto Del cine que tiene un funcionamiento diferente Me imagino que bueno Contra todo eso también lucha La administración del punta shopping Para hacerlo Que siga siendo un negocio pujante Como le ha pasado a otros Que de repente dicen Bueno, podemos empezar a funcionar Pero de la forma en la que tenemos que funcionar Somos inviables Eso no le pasa al shopping No, por suerte no le pasa Tal vez se siente un poco En la zona de gastronomía Que obviamente hay muchas menos plazas Se siente también En la restricción del horario Pero bueno En los términos generales La propuesta es más de compras Que de paseo Como es históricamente Lo que buscábamos hoy por hoy Bueno, esa de ir al shopping A pasear A sentarnos A tomar mate Por ejemplo No se puede tomar mate Ni comer en los pasillos Ni hay bancos donde sentarse Básicamente La propuesta está Pensada básicamente En un paseo de compras Por suerte Ahora está migrando A lo que es el paseo familiar Con todo lo Lo que se va agregando De entretenimiento Y de gastronomía El funcionamiento del casino El casino Tiene un protocolo específico Obviamente Ya está funcionando Hay separación de máquinas Control de acceso Control sanitario Obviamente Pero si Ya abrió hace Más de un mes Y bueno Quienes son jugadores Realmente agradecidos Porque es el único Que está operando Claro Y bueno Y también vimos obras De ampliación En el shopping Digo Que van a hacer Cuál es la idea Bueno Estamos con ampliación De metros Una obra que empezamos Sobre fines de año Una primera etapa Ya inaugurada Otra prevista Seguramente ya va a quedar La inauguración Para diciembre Para el próximo año Dependiendo como Lleguemos Estamos empezando También unas obras Que queremos Tenerlas antes del verano Para brindar Mayor estacionamiento El flujo De visitantes En el shopping Se mantuvo Bastante constante Creemos que fue parte De ser muy conscientes En el sentido De cuidarnos Entre todos Y la gente Entendió Que es un paseo Seguro Así que bueno Nos están acompañando También varios Operadores nuevos Así que Quienes vengan al shopping Y de repente No vinieron Van a ver obras Van a ver locales nuevos Y que sigan viniendo Acá a fin de año Porque van a tener 4 o 5 inauguraciones Más de todas Marcas de primera línea Que bueno Usted mencionaba 160 locales Aproximamente ¿Cuánta gente Trabaja directamente En el shopping? Y en este momento Deben estar trabajando 1500 personas Muy importante Siempre se hablaba De Conrado Y en Joy De que empleaba En temporada 1000-1200 personas Y acá tenemos Una empresa Que son varias Que están aglutinadas En un shopping Pero que dan Directas Si hablamos De las indirectas Nos vamos a Nosotros con la operativa Y en épocas De mucha demanda Se pueden superar Las 2500 personas Realmente es un número Grande para Maldonado Si, si Una fuente De trabajo importante Los estacionamientos Van a seguir manejándose De la misma manera ¿Tienen pensado Hacer algo En el predio Ese enorme Que tienen enfrente Porque hay una parte Techada y otra abierta No Por ahora Seguimos haciendo estacionamientos Y en otros terrenos Que tenemos cercanos Y próximos al shopping Empezamos ahora A construir estacionamientos También Bueno, se va a ir todo Maldonado Van a tener que Empezarlo a tarifar ¿Es gratuito el estacionamiento? El estacionamiento Es gratuito Es una política Que por ahora La estamos manteniendo Que entendemos Que debe ser así Es parte del servicio Que brinda el shopping Y bueno Pero la realidad Que por ahora Nosotros Solamente palabras De agradecimiento Al público Maldonado Que realmente Vienen con un comportamiento Ejemplar Que eran las cosas Que a nosotros nos costaba Bueno Entender Y obviamente Todos los funcionarios Del shopping Los directos Los de los locales Todos poniendo Su granita de arena Para que esta máquina Siga funcionando Por el bien De las fuentes de trabajo Y por el bien De los consumidores Que también encuentran Un lugar muy seguro Donde comprar Están todos invitados Entonces para este fin de semana Con todo esto Que nos anunció El gerente de marketing Del Punta Shopping El señor Uri Banier De los descuentos Del salón del vino Bueno Todo obviamente Con los protocolos Estrictamente cumplidos Como lo están haciendo Hasta ahora Y bueno Estas tentaciones De ir a disfrutar De buenos vinos De ir a hacer compras Con un interesante descuento Lo van a poder disfrutar En Punta Shopping Este fin de semana largo Hasta el lunes inclusive Gracias por habernos acompañado No, gracias a ustedes Y a las órdenes Un placer Vamos con nuestro móvil Adelante Florencia Así es Aquí estamos Frente En las cinco esquinas Donde se está realizando Una feria americana Con chicos Bueno Y autoridades Del Rotary Punta del Este Para recaudar fondos Y estamos aquí Con representantes De Interact Y también con la vicepresidenta De Rotary Punta del Este Bueno Gracias a los tres Por recibirnos Cuéntenos En qué consiste esta feria Cómo se viene llevada En adelante Se va a realizar El día de hoy Y mañana Exactamente Se realiza hoy y mañana Y es para juntar dinero Para las tareas sociales Que estamos emprendiendo Hacemos canastas Llevamos a los merenderos Distintas necesidades Que tenemos Para cubrir eso Estamos con esta feria americana Que son prendas Que nos han donado La gente De la misma institución Rotary Y de los chicos Que han juntado también Este Para las necesidades sociales Que nosotros Tenemos que emprender Entonces Todo lo que se está Vendiendo aquí En la feria americana Son cosas que fueron recolectadas Durante este último tiempo Exactamente Es así Hemos ido juntando Y bueno Y hacemos esto Con la finalidad De algo que se nos permite Con esta actividad Con esta situación Que tenemos Que estamos viviendo De la pandemia Bueno Es algo que al aire libre Lo podemos hacer Y bueno Necesitamos para la ayuda social Que nosotros hacemos Y si hay gente Que todavía quiere aportar O viste Ves esto en la televisión Y aprovecha Y dice Yo tengo ropa Para llevar Para aportar Para la feria ¿Se puede acercar también? Exacto Estamos hoy y mañana De 10 de la mañana A 11 A 5 de la tarde Los dos días Viernes y sábado Domingo ya no están No, domingo no Domingo ya no estamos Y ustedes Bueno Los jóvenes De Interat Que también integran El Club Rotario Cuéntenos primero Bueno Cómo es que se suman ustedes Cómo es que dan una mano Bien Yo entré hace un tiempo Ella está hace más tiempo Y bueno El tipo Lo que te incentiva Es ayudar Porque Vos estás viendo Que hay gente que precisa Y Y bueno Y esto es algo Que todos estamos Por lo mismo Y te motiva A ayudar a alguien Por más que no recibas A nada a cambio Porque uno lo hace Porque se siente bien Y yo cuando entré acá Aparte de querer ayudar Me sentí cómoda Por cómo me trataron Y bueno Es lindo poder ayudar ¿Qué podemos contarles A los jóvenes Sobre Interact? Y bueno Estaría muy bueno Que se sumen Porque Además de ser Una experiencia muy linda De también ayudar A las personas Que es muy lindo También te ayuda A crecer mucho Como persona Porque no solo Aprendes cómo Dar una mano Sin recibir nada a cambio Sino que Terminás haciendo Un grupo muy lindo De amigos Y amigos que te duran Toda la vida Y bueno Me gustaría invitar A todos los que Se quieran sumar De 12 a 18 años Todos los jóvenes Que quieran Nos pueden escribir Por nuestra cuenta De Instagram Interact Punta del Este Y bueno Los recibimos Con mucho gusto ¿Cuál es su rol En esta feria americana? Y bueno Juntar dinero Para poder utilizarlo Para otras actividades Como no sé Ir a merenderos Poder darles De comer A los niños A escuelas también Y bueno Durante la jornada Que ayudan a la gente A vender Ustedes son las encargadas De vender ¿Cómo es que colaboran ustedes? Sí, nosotros Tratamos de ajuntar También bastante ropa Que nos puedan donar La gente y demás Y los ayudamos Con Junto con Rotary A venderlos Y poder A juntar Lo más posible En dinero Entonces les recordamos Hoy y mañana De qué hora y a qué horario Pueden acercarse Así a las 5 esquinas De la ciudad de Maldonado Desde las 11 de la mañana A 5 de la tarde Vamos a estar acá Y podemos también contarles Sobre una entrega De chocolates Que se va a realizar En distintas zonas También de Maldonado Es cierto En el día de hoy Estamos entregando A dos merenderos En el barrio Kennedy Chocolates que recibimos De la Fundación Rotaria Y bueno Lo estamos acercando Porque es algo Que realmente Para los niños Va a ser muy muy disgustado Porque los chocolates A quien no les gusta ¿En qué barrio Van a estar repartiendo? Barrio Kennedy En los dos merenderos Del barrio Kennedy Y también Los fondos Que juntaron También para los chocolates También vienen trabajando Durante todo el año No Los fondos Los recibimos De la Fundación Rotaria O sea De la Fundación Rotaria Recibimos alimento Que nosotros Tenemos el compromiso De repartirlo Entre lugares De la jurisdicción O fuera de la jurisdicción De Punta del Este Bueno Muchas gracias A los tres Por su tiempo Y felicitaciones También por el trabajo Que están haciendo Para poder colaborar Con quienes más Lo necesitan Muchas gracias Muchas gracias Bueno Marcelo Desde aquí Se siente el viento Te digo Hay sol Hay un poquito En nubes también Pero el viento Hace que se refresque Que suba Baja un poquito La temperatura Pero bueno La verdad que está Muy pero muy agradable Después de los días feos Que tuvimos Desde aquí Entonces Estas cinco esquinas Del departamento Maldonado No despedimos Y lo deseamos Un buen fin de semana Nos volveremos a encontrar El lunes Muy bien Florencia Muchas gracias Por el trabajo De este día Y de toda la semana También gracias Hoy a Santiago Muliá Pero agradecemos También a Gabriel Acosta Que ha estado Trabajando contigo Nuestros deseos También de buen fin De semana Para ustedes Y nos reencontramos El próximo lunes Hacemos una pausa Y a que no saben Que se viene A la mañana del once Si claro que lo saben El momento mágico Para despedir Esta semana ¡Gracias!